¿Nada igual en redes sociales? Sí, nada igual. Igual, y le digo, aquí puede haber banda bien mamadora que nos va a decir... Ah, ya las he visto en Rusia, en España, en lo que sea. En Europa está bien, la neta. ¿Qué amigos? ¿Cómo están? Yo soy Pardón. Yo soy Charly. Y yo soy Eli. Esto es Tipos Gordos y hoy traemos un super video donde les vamos a mostrar cosas que se pueden hacer aparte de vender y comprar sneakers, la creatividad al 100% de Eddie, que nos trae unas máscaras. Pues cuéntanos, Eddie, ¿están hechas de pares realmente? Sí, pues mira, aquí lo que se ocupa son lo más que se pueda del par, desde la suela, partes del tenis, todo lo más que se pueda reutilizar de este par es lo que hacemos aquí. Está bien chido. O sea, ¿tú podrías decir que esta es una segunda vida para un par? Tercera. Hasta una tercera vida. Es una tercera, ¿eh? Una tercera. Sí, una tercera. Sí. La neta es que estamos muy sorprendidos, banda, porque jamás había visto algo parecido. Igual y puede haber banda aquí que nos pueda decir, ah, sí, yo lo vi en tal lado, X, no nos importa. Pero hacer, hazlo, hazlo. Sí, claro, hazlo, hazlo. El chiste es que aquí tenemos a la persona que se está dedicando a hacer este tipo de cosas y pues nos llamó un montón la atención que por eso lo invitamos aquí a nuestro canal para mostrar la creatividad y lo que puedes hacer con un par, ¿no? O sea, nadie se imagina. Yo la neta agarro un par y lo aviento a los cables. Sí, no, de hecho, muchas veces ya cuando empieza a romperse un poquito la suela, que por lo que veo aquí, por ejemplo, la suela ni siquiera se ocupa tanto, entonces, por ejemplo, hay muchas personas ya cuando la suela se acaba, es decir, ya, y aunque digan, no, pero es que está buena todavía. Sí, la parte de arriba. La parte de arriba y mira esto, la lengüeta, todo está bien. Dices tú, ¿no? De hecho, incluso hasta las agujetas las ocupa, o sea, hay cosas que dices tú, realmente creo la suela es lo último que se podría ocupar, que de hecho es lo que más se gasta y lo que al final queda destruido, pero hoy nos damos cuenta de que hay una vida, hay una oportunidad más para tus pares. Sí, y bien machín. Oye, Eddie, cuéntanos un poquito, ¿cómo iniciaste o cómo? ¿Cómo te surgió la idea de hacer este tipo de maravillas? Pues esto inicia porque yo me dedicaba a la compra y venta de tenis, pero de uso, entonces a la hora que yo los lavaba, una ocasión se me rompió un par, pero se despedazó, se le desprendió toda la suela, entonces... ¿Uno G5? No, 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 uno original, pero de niño. Qué bueno, porque los G5 no les presentó. O sea, era un par legend de niño y tú dedicabas a la compra y venta de pares usados. Sí, usados. ¿Pero de height o del que fuera? No, 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 del que fuera, pero casi más Jordan. Ah, va. En realidad es más de Jordan, pero ese par en esa ocasión, a la hora de lavarlo, se desprendió toda la suela y pues como no hay un pegamento así tan bueno, pues... No, normalmente tenías que volver a coserlo desde... Pues está el chemomil, el chemomil sí pega. Sí, pero no hay como el colalo caso, pero pues no, no queda igual, ¿no? Ok. Pero en sí, o sea, tú les dabas una siguiente vida. Sí, sí, sí. O sea, tú a ti los comprabas de uso. Sí. Los lavabas. Los lavabas. Los preparabas para revender. Sí, sí, sí. ¿Tenías un puesto en un tianguis? No, igual nada más en puras redes sociales. En ocasiones en tianguis, pero casi siempre nada más en puras redes sociales. Bueno, ¿te ibas a los tianguis a cazar los pares como ya? Sí, diario. Ah, qué chido, bro. Eso también es una buena decisión. Sí, sí, está chido. Entonces, bueno, de ahí surge, tú te dedicabas a eso y cómo iniciaste ya las máscaras. Pues te digo que se rompió ese par y hice una máscara. Tenía unos goblets de moto, de motocross. Lo pegué, lo hice, lo subí en las redes sociales. Le gustó a mucha gente. Un tipo me dijo que lo que él la quería comprar, se la vendí y me dijo que si le podía hacer otra, pero más, más rígida. Entonces, le hice otra máscara y ese mismo chavo me recomendó con otros chavos. Y dije, no, pues está interesante, ¿no? Que les haya gustado esto que yo hice. Entonces, el que me compró la tercera máscara era de, parece que de Michoacán. Entonces, eso también fue parte de lo que me motivó para que se pudiera enviar y todo, las máscaras. Sí, y es que ahorita, por ejemplo, tuviste la oportunidad de traernos cinco máscaras. Sí. Ahorita, por ejemplo, las que estamos viendo aquí, que son, pues, no tienen nada que ver. O sea, no te lo imaginarías. O sea, por ejemplo, esta que es un dragón. ¿De dónde? Es que eso es a lo que me refiero. De ahí viene mi pregunta. O sea, ok, tú viste el par roto, tú dijiste algo tengo que hacer con esto. Pero qué, o sea, ¿cómo te surgió al decir, oye, voy a hacer una máscara? O fue de la nada, o ya tenías como un poquito de noción de hacer este tipo de cosas. No, no, no. De hecho, pues fue para, en sí fue como para una moto. Porque eran unos lentes de motocross. Entonces, era como una tipo máscara de gocha, como para el motocross. Pero después, este, se me ocurrió, ya con las siluetas, por decir, como esta que viene, la piel como tipo escamosa. Se me ocurrió hacerla como de un dragón, o lo que entiendo. O lo que entiendo, sí. Ya te fuiste experimentando. Mira, mira, ah, caracas. Ah, mira, muy chido. A ver, por ejemplo, cuéntanos. Ah, perro, eh. Un poquito de esa. Ah, perro. Cuéntanos un poquito, este, como que qué precio tiene o cuánto es lo que tú cobras por hacer esto. Depende, ahora sí que si me mandan a hacer un par y ellos lo tienen, pues el precio varía de los mil a los dos mil pesos. Igual, si yo lo consigo el par, pues es dependiendo del costo del par, más el costo de la mano de obra. Yo por aquí también traigo una cobra, ¿no? Sí, sí, sí. Esto está rudo. Esto está extrañando una cobrera. Para toda la banda que es bien víbora, mira. Pásenle, pásenle. Está cool, ¿no? Que le gusta andar víboriendo. Está chido, porque, ¿sabe qué? A mí se me ocurre, gordo, que ahora para Halloween. Ya se viene, ya se viene. Este trip está bien cool. Ya se viene porque llegas a la fiestecita y aparte de que traes tu cubrebocas, para que no se vea feo que traes tu cubrebocas, mejor traes la máscara completa. No, no, mames, sí, 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 para que no te digan paz. Oye, otra cosa, o sea, pero los diseños de dónde te vienen, o sea, tú los ves, o sea, hay algún lado. ¿Has visto a otra persona que haga esto? No, 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 aquí, que haya visto a otra persona que haga esto, no. Me han, este, comentado a unas personas que hicieron alguna en alguna ocasión, pero nunca las he visto así como tal en persona, más que... O sea, podemos decir que tú no le estás copiando a nadie, al menos. No, no, no. Si existe en otro lado, pues tal vez exista, pero tú nunca lo viste. Esto salió de ti 100%. Es que realmente cada máscara, es que realmente cada máscara es su única, esta presenta. Tenemos aquí cinco y ninguna se parece, más aparte las fotos que nos enseñó de sus redes sociales. De aquí van a estar apareciendo, como Edi Costo. Están, están, pero realmente tremendas, o sea, es algo que, o sea, la imaginación realmente se te está quedando hasta corta, o sea, es guau, la verdad, yo sí me quedé muy impresionado con tus fotos, pero ya al verla así, tal cual, porque aparte están pesaditas. Sí, están pesaditas. O sea, no se siente así que digas tú como... Y está, está muy chido porque aprovechas como que todas las partes del par, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aprovechas al 100%. Lo más que se pueda del par, es lo que se aprovecha. Igual si está muy desgastado de alguna parte, pues esa parte se omite, pero no, es lo que más se pueda del par, igual, como van sobrando partes de otros, de otros pares, vas a completar. Se completa, ajá. Ahora, otra cosa, esto nace, o sea, pero más bien, si yo quiero mi máscara, yo te puedo entregar el par, aunque ya sea legit o fake o lo que yo quiera, y yo te puedo decir el modelo, más o menos lo que busco, ¿tú ya tienes como un catálogo o algo así? Pues de hecho, pues cuando me piden así, les digo que revisé en mi Instagram, ahí he subido todas las fotos de todas las máscaras. Ahí está el catálogo. Y si les parece algo, pues... Aquí van a estar las redes sociales de ahí. Ahí más o menos se basan en lo que ellos quieren o si tienen algo en mente, alguna caricatura. ¿Alguna película? Alguna película. Yo, 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 yo ahorita ya hay algunas películas que... Ahí se las hace. Híjole, ¿eh? Yo sí me gustaría transformar a algunos... Oye, vi que en sus redes sociales, mi creo que tiene una como de Strong Trooper. Sí. Tiene una que se parece a Depredador, una que hiciste con un par, creo que es el Harlan de Bugs Bunny. Sí. ¿Arem? ¿Cómo no me acuerdo? Si no se parece. Está muy chido, esa me gustó un chingo, la neta. De todas maneras, vayan a su Instagram, siganlo en redes sociales, porque la neta la está rompiendo bien cañón y es algo bien nuevo, bien novedoso e ingenioso, mi gordo. No, ¿tú qué ves? Pues deja de lo ingenioso. Estamos, estamos prácticamente viendo que hay una oportunidad más todavía para tus pares, que no te lo imaginabas. O sea, que por ejemplo dijeras, pues ya, ya no tienen reparación. O sea, a lo mejor no lo vas a reparar para volver a traerlo. Pero si te arriesgas a hacer algo diferente. Exacto. Y de las veces lo puedes, realmente lo puedes tener en tu casa como un trofeo. Ay, no. Y aparte lo puedes utilizar, o sea, realmente, si vas a una fiesta ahorita, por ejemplo, o sales a algún lado con esto, todo el mundo te va a voltear a ver, porque te va a voltear a ver. A fuerza, a fuerza. La neta es que sí. Yo creo, yo se los diría así, creo que cualquier sneakerhead que se considere sneakerhead podría mandar a hacer algo así con Eddy, la neta es que lo vale un chingo. Pues la neta es que es un precio bien accesible, la neta es que todo está súper barra, la neta, ¿no? También lo que dijo él, depende del diseño, depende del tiempo. Ah, claro. Más o menos, eso es lo básico, tienes un aproximado de días. Más o menos, por muy tardado, serían de dos a cuatro días. Si te urge mucho, pues igual se te realiza en un tiempo mínimo, pero es más costoso. Pero aquí estamos a cumplir. Sí, no, obviamente, pues todo depende del trabajo. Es que esto se puede considerar como una artesanía, ¿no? La neta, o sea. Es que todo es mano, o sea, realmente. Oye, Eddy, ¿a qué te dedicas formalmente? Me dedico a estructurar, a estructura y herrería. Ok. Pero igual, cuando está baja la temporada de chamba, pues es cuando me meto... Pero yo creo que va un poquito de la mano, ¿no? Si te dedicas a la herrería, a soldar y a hacer todo ese tipo de cosas. También es asonarte, ¿eh? No, pues claro, eso es lo que me refiero. Va de la mano, ¿no? La construcción de... O sea, la neta, yo estoy muy sorprendido porque difícilmente a mí se me podría ocurrir algo así. No, y deja eso. O sea, puede ser una máscara como tal, pero ya darle la forma de algo diferente. No, y la visión, la visión de agarrar un par de sneakers y darle una tercera vida... Tener el valor de romperlo. Y hay personas que ahorita se ponen hasta bien caprichosas por doblar un par. Sí, claro. Mucho menos aquí, ¿no? Ajá, sí, o sea, van a decir, ay, ¿por qué lo cortaste? Uy, ve, ¿qué estás haciendo con algo? Sí, lo vale, lo vale, lo vale. Si los vas a pisar y los vas a usar y te los vas a acabar, por favor, termina haciendo un trofeo con eso. Les vamos a dejar unas tomas a detalle de todas las máscaras, pero la neta es que a mí, en lo personal, esa del dragón, mi gordo, me voló la cabeza. La neta es que... Además, prende, ¿verdad? Sí. Esa tiene luz. Sí, ahorita la vamos a mostrar en las tomas. En las tomas a detalle vamos a dejar ahí. Simulación. Está súper perrona. No, la neta es que muchas felicidades, ¿eh? No, pues muchas gracias. La idea que tuviste creo que está genial. ¿Qué, mi gordo? ¿No la he visto en algún momento? A ver, dímelo, dímelo aquí enfrente de todo. ¿Te vas a animar a mandarle un par? Yo creo que sí. No, la neta es que yo creo que sí. Pero... Este, ¿qué? Ese... No, pero... No, pero digo, este, lo vas a mandar... Ah, bueno, eso sí, o sea, es que... Ah, bueno, esa era otra cosa. ¿Cómo es el proceso? ¿Tú cómo pides el par? ¿Cómo te tengo que entregar yo mi par para que me hagas mi par? No, 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 como tú me lo entregues, yo llevo, lo limpio, lo lavo, la detalle. Ya después cortado las piezas, se vuelven a lavar para que no tenga ningún olón. Sí, es que eso es lo que te decía, o sea, ya que me llegó mi máscara, me la coloco... Porque en capítulos anteriores, el gordo ya confesó que le fue la patrulla. No, es que hay unos pais que me hicieron y que al rato, imagínense, me pongo mi máscara y sí te voy a recrear. A dormir. A dormir. Huele a puras patas esta madre. Este dolor lo reconozco. Sí, no, 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 no. Sé que es mía, pero no te pases. Avísame. O me sale un pitufo por aquí, no, no sé. No, para nada, se someten a... Tú te encargas de toda esa parte. No, pero bueno, la neta es que si le mandan a hacer una mascarita aquí a ti, güey, pues sí laven el par, la neta. O nuevo, la neta, es que hasta podría ser como un par fake, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Hay una diferencia entre un par legit y un g5? Sí, un legit, la piel y a la hora de cortar, está un poco más duro. Igual a suela, toda la hora de cortar es duro. Ok. Y el fake, no, es muy, muy suavecito. Este me dice, por ejemplo, aquí dice, hola, soy Eddy, sáquenme de trabajar, pueden hacer mascarita. Ah, no, es un grito de ayuda. Ayúdenme a compartir. Te ha hecho un código. Ayúdenme a compartir. Necesito vivir de esto, dice. Ah, entonces sí tú notas una diferencia entre un G y un g5. Sí, sí, sí. Qué chido que te veamos aquí, porque esa era una duda que teníamos nosotros. ¿Sabes qué íbamos a hacer en algún momento? Queríamos desmarar unos. Sí. O sea, realmente agarrar y decir, a ver, ¿qué traemos? Pero ahorita ya lo desmadres con sentido. Sí, exacto. Porque ya sabes que puedes hacer este tipo de cosas. O sea, no nada más es desbaratarlo y ya se perdió el par, no. Ah, bueno, pues veas con Eddy y le dices, oye, rífate esta máscara. Porque ahora ya podemos hacer, a ver, ¿qué máscara es Legit? ¿Y qué máscara es G5? Sí, sí, sí. ¿Quién está detrás de la búsqueda? ¿Quién está? Sí, la neta es que sí. No, muchísimas felicidades. La neta es que yo no he visto nada igual en redes sociales. Sí, no. Igual y le digo, aquí puede haber banda bien mamadora que nos va a decir. Sí, sí, sí. Ah, ya las he visto en Rusia, en España, en lo que sea. En Europa está bien, la neta. Pero aquí tenemos a Eddy que es 100% mexicano, mano de obra 100% mexicana. Y que se está rifando cabroncísimo. No hay más que agradecerte que decir, te vamos a comprar una. Porque sí necesitamos tener una. Sí, claro. Sí queremos tener una. Y pues a ver con qué nos sorprendes. No, y vayan, vayan. La neta es que si tienes hoy un par jodidón que le quieras dar otro uso. Y ahorita que ya se viene Halloween, que ya estamos próximos a que se viene Día de Muertos y todo eso. Yo creo que vas a tener un chingo de chame. ¿Qué tal te quería una de Navidad? Pues también de Navidad. Pero a mí sí me la tenía ir a pedir calaveritas, mis dulcecitos, con una pinche mascarita acá. Sí, 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 que no traigan la misma de... Sí, la de Freddy Krueger o la del Hombre Lobo, güey. Mejor te traes la del dragón, la del bull, la de la cobra. No partes plaza, la neta. Con una mascarita chulada. Freddy, no queda más que agradecerte. Muchísimas gracias. Ahí están las redes sociales. Acuérdense. Repíteselas a la banda para que... Ahí no se olviden seguirme en mis redes sociales. Me encuentran en todas las redes sociales como Eddy Custon. Ahí en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Facebook. En todas ahí estoy como Eddy Custon. Vayan a seguirme. Y pues muchas gracias aquí a los tipos gordos que me dieron la oportunidad de mostrar mis máscaras. Y lo que hago para llegar a más personas. Así que, pues síganlos también. Gracias a ti, la neta, es que esto creo que podría ser un éxito para ti. Y estamos muy agradecidos también nosotros de que seamos el primer espacio donde estés mostrando esto. La neta es que yo creo que de aquí esperemos que te salgan cosas chidas para ti. Y pues nada, ¿no? La neta es que banda, tipos gordos, vayan. Y si quieren un par darle otra vida, ya saben. Si tienen alguna otra cosa que hacer con un par, avísenos. Sí, sí, sí. Así es. De todos modos, ya se la saben. Aquí estamos. Yo soy Pardo. Yo soy Charly. Y yo soy Eddy. Esto es Tipos Gordos.